Durante estas fiestas también podés cuidar tu salud. No dejes alimentos cocidos y alimentos perecederos a temperatura ambiente durante más de dos horas. Manténelos siempre refrigerados hasta el momento de servirlos. Si querés guardar las sobras, hacelo en el refrigerador por no más de tres días y al momento de recalentarlas, hacelo solo una vez a una temperatura de 75 grados como mínimo. Prevení enfermedades transmitidas por los alimentos. Es un mensaje de la Municipalidad de la Ciudad de Danfunes y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Danfunes, tu ciudad.